Vamos por partes. Primero, las claras. Muy rápidamente echamos aquí unos huevos. Voy a hacerlo luego... voy a hacer uno con... Voy a hacer los vídeos. Uno va a ser muy rápido. Cuatro. Cinco. Seis. Vale. Y ahora simplemente vamos muy despacito a quitar las yemas. Así nos va a salir un poquito más de clara. No queremos que se quede con la yema. Muy bien. Perfecto. Vamos a poner la misma cantidad de claras que de azúcar. Voy a echar así. Yo creo que haciéndolo así se pierde tontamente mucho en la bolsa de plástico. Mira, los siguientes van a ser macarrones, pero cada uno de su tamaño y punto. Es una pena porque me doy cuenta de que aquí se está quedando... Y ya está. No. No. No.